Bueno, muchas gracias por su paciencia, creo que prácticamente ya estamos todos incorporados, así que sin más protocolo voy a darle el espacio a Martela Villarreal, la directora de la división de asociaciones y cooperación de las Naciones Unidas, quien va a dirigir la apertura de este diálogo. Marcela, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelencias parlamentarias y parlamentarios, damas y caballeros, amigos y colegas. Es un gran honor y un gran gusto darles la bienvenida a la quinta sesión de los diálogos parlamentarios virtuales sobre seguridad alimentaria y nutrición en tiempos del COVID, dedicado hoy a la región de América Latina y el Caribe. La seguridad alimentaria y la nutrición, así como el derecho a la alimentación, deben figurar en lo más alto de las agendas políticas, no solo porque subyacen todos los otros objetivos del desarrollo sostenible, sino también porque son esenciales para hacerle frente al COVID y además para, esperamos, en el proceso de reconstrucción post-COVID, lograr sociedades más inclusivas, equitativas, resilientes y sostenibles. Y en todo esto, la labor de los parlamentarios y las parlamentarias es realmente clave. El encuentro de hoy ha sido organizado por la FAO en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y en alianza con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, dando seguimiento, a su vez, a los compromisos de la primera cumbre parlamentaria mundial contra el hambre. Hasta la fecha se han desarrollado cuatro diálogos subregionales dedicados respectivamente a América Central, América Latina, países de África francófona, países árabes, países de África anglófona, y los cuales tuvieron lugar entre marzo y abril. Y contaron con una gran participación, más de 300 personas, incluidas más de 40 parlamentarios de 28 países y de seis redes parlamentarias regionales y subregionales. La reunión de hoy seguirá fomentando el diálogo político entre parlamentarias y parlamentarios para poder identificar posibles iniciativas parlamentarias concretas sobre la seguridad alimentaria y la nutrición para promover los marcos legales necesarios para cumplir este objetivo de desarrollo sostenible. Igualmente, proporcionará una actualización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas para mitigar y enfrentarse al impacto del COVID-19. América Latina y el Caribe es una región que ya había dado pasos enormes hacia la erradicación del hambre. Si nos situamos nosotros hace unos años, tan solo unos pocos años, América Latina y el Caribe fueron la única región que lograron el objetivo del milenio, si se lo recuerdan, esos objetivos que empezaron en el año 2000 y llegaban hasta el año 2015, y el objetivo del milenio número uno era cortar por la mitad las cifras del hambre. La América Latina y el Caribe fue la única región que logró tanto ese objetivo como el objetivo que nos habíamos fijado en la cumbre mundial de la seguridad alimentaria. Ahora, sin embargo, y desafortunadamente, en los últimos años hemos visto una fuerte intensificación de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición en estos años. Ya en el 2019 se contaban cerca de 48 millones de personas que no alcanzaban a cubrir sus requerimientos mínimos de alimentación en la región. Estos son datos de la FAO. Este número ha subido desde el número que teníamos anteriormente, al final en el 2015, de 34 millones. Pero a la vez que vemos un aumento significativo y preocupante en las cifras del hambre, vemos también el aumento de la otra cara de la malnutrición, que es la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso están aumentando de manera sumamente rápida en la región, incluso más rápidamente que el hambre. Y por lo tanto, se ha vuelto muy urgente, más urgente aún que antes, es tomar acciones de gran impacto, de gran escala, por parte de todos los actores de la sociedad y justamente para poder lograr ponernos de nuevo en ruta en un proceso que la región ya sabe hacer. Porque ya habíamos adelantado, ya estábamos muy adelantados en ese sentido y por lo tanto, en este momento, es fundamental poder juntar todas nuestras fuerzas y dentro de este objetivo es fundamental el trabajo que ustedes como parlamentarios y parlamentarias hacen. Por esta razón, realmente les agradezco muchísimo a todos los y las participantes en el día de hoy que sabemos los tiempos son difíciles, agendas sumamente llenas y han podido encontrar un espacio para acompañarnos y para discutir estos temas que son realmente fundamentales. Esto agradezco a los parlamentarios y a las parlamentarias que están representando hoy a sus frentes parlamentarios nacionales y regionales. Asimismo, hoy nos están siguiendo los asesores parlamentarios de los frentes, así como los colegas de la FAO en los países que trabajan con el mundo parlamentario, tanto a nivel nacional como subregional, regional, y nosotros también desde la sede aquí en Roja. Antes de dar inicio, sencillamente quería recordarles las palabras que ya Juan Carlos les recordó. Asegurémonos que nuestros micrófonos estén en silencioso, a menos que no vayamos a tomar la palabra. En este momento es un gran placer para mí darle la palabra al señor Luis Lobo, quien es oficial técnico del programa España FAO para América Latina y el Caribe, que ha jugado un rol fundamental en todo el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y que es, además de todo, un querido colega y amigo. Luis, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marcela, por tus palabras. Luis, te escuchamos muy bajo. No sé si me escuchan ahora mejor. Un poquito. Bueno, simplemente quería agradecer estas palabras y este referencia por parte de mi colega Marcela. La verdad que es un privilegio poder trabajar en un equipo que está tan comprometido con el trabajo parlamentario y que, de alguna forma, estamos dando apoyo a estos parlamentos nacionales y a cada cuatro parlamentos regionales acá en América Latina y el Caribe. Bueno, muy buenos días a todos desde Santiago de Chile. En primer lugar, quisiera hacer un saludo muy especial al diputado Jairo Flores, coordinador regional del Frente Parlamentario contra el Hambre, así como a los parlamentarios y parlamentarias y asesores y asesoras de distintos países de la región que nos acompañan el día de hoy, y también un saludo muy efectuoso tanto a la cooperación española, a un aliado comprometido en este trabajo parlamentario, como a, por supuesto, a Marcela Villarreal y a todos los colegas del FAO Presidente de esta ciudad. Desde el FAO y en específico desde nuestra oficina regional para América Latina y el Caribe, estamos muy agradecidos por tener la posibilidad de conocer más sobre las medidas que están adoptando en sus parlamentos para enfrentar y para recuperar o recuperarse de los efectos del COVID-19 en el ámbito de la seguridad alimentaria y profesional. Para así también nosotros poder identificar qué apoyo podemos brindarles en estos procesos. En ese sentido, queremos decirles que no están solos en esta noche, cuentan entre otros aliados por supuesto con la FAM. Bueno, como ya lo ha comentado mi colega Marcela, como aprendíamos en el año 2019, es una realidad que las cifras del hambre van aumentando desde hace años. En nuestro último informe previo a la crisis del COVID-19 se mostraba una gran paradoja. Siendo América Latina y el Caribe una de las regiones más importantes de la producción de alimentos, había, como comentaba mi colega Marcela, 48 millones de personas padecido hambre, al mismo tiempo que millones de personas en la región presentaban sobrepeso y obesidad. Tras la crisis por el COVID-19, el panorama, como vos sabéis muy bien, se ha complejizado aún más. Así, en el último informe de la CEPAL, ha proyectado un aumento considerable de la pobreza y la pobreza extrema en la región, que está vinculado con el tema del hambre y la salud alimentaria, registrándose a fin del año 2020, 209 millones de personas en situación de pobreza en la región, de las cuales 78 millones se encontraban en condiciones de pobreza extrema. Son números muy dramáticos y fijan el alcance de este problema. Si bien los gobiernos de América Latina y el Caribe han adoptado importantes medidas de protección social, muchas de ellas destinadas a luchar contra la exigualidad libertaria, se prevé un aumento en la cifra de más de 60% de las formas como hemos comentado. Millones de personas no contarán con los recursos necesarios para adquirir alimentos suficientes para satisfacer requerimientos calóricos y nutricionales. A la vez que otras se verán forzadas a migrar a ciertas dietas más económicas, por lo general menos nutrientes. Lo anterior cobra aún más fuerza si se considera que América Latina y el Caribe cuentan con uno de los costos más elevados del mundo para adquirir una dieta saludable. Como saben, la lucha contra el hambre y la malnutrición se trata de un tema complejo que nos afecta a todos y a todas. Y por ello se vuelve necesario afrontarlo desde una visión de responsabilidad compartida, es decir, una visión integral, global, multisectorial, donde la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas nos debe orientar en nuestro actuar. En ese sentido, y reconociendo a los sistemas alimentarios como piedra angular para el logro de la Agenda 2030, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Monterres, ha convocado una cumbre mundial sobre los sistemas alimentarios en este año 2021, la cual buscará poner en marcha medidas y políticas de Estado nuevas y audaces para avanzar en el logro de los 17 objetivos de desarrollo de la Argentina. Diálogos como el que tenemos hoy también son aportes a todo esto. En ese sentido, también aprovecho para felicitar a los frentes, al parlatino, que han enviado mensajes al propio secretario general sobre la relevancia del trabajo parlamentario en este tema, o al Frente Parlamentario Guatemala, que ya ha arrancado con diálogos territoriales para apoyar la cumbre de sistemas alimentarios. Instamos a los demás frentes a participar en procesos similares. El mundo parlamentario debe estar ahí. Es muy relevante, como digo, que el mundo parlamentario esté presente en estos espacios y que pueda visibilizarse todo el trabajo que realiza y, por supuesto, presentar sus propuestas en estos espacios de gobernanza mundial, dando seguimiento así a los acuerdos de la primera cumbre parlamentaria contra el ámbito de la Administración realizada en Madrid-España en el año 2018. En tiempos de pandemia, los frentes han hecho una importante labor y así han impulsado desde el consenso, la colaboración con distintos actores y la evidencia técnica y científica, más de 20 leyes en la materia. Algunos ejemplos son la Ley de Alimentación Escolar en Ecuador, la Ley de Agricultura Familiar aprobada recientemente en El Salvador, la Ley de Colombia sobre compras públicas de agricultura familiar o la Ley de Modelo de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático del Parlamento. Son solamente algunas de las iniciativas levantadas en este último tiempo por los frentes parlamentarios. Así, ante el contexto actual, se requiere actuar de manera urgente, y lo decía Marcela, priorizando acciones de gran impacto, no solamente abordando la urgencia, sino también con acciones de mesiano y largo plazo, esas que se discuten en los parlamentos, que permitan también ver la situación actual como una oportunidad para los países, para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos, más saludables, más eficientes, optimibles e inclusivos, reconociendo siempre que uno de los principales motores para lograr estos verdaderos cambios es la voluntad y la innovación política. Finalizo reiterando el honor que es trabajar con ustedes. Como saben, desde hace más de una década, la FAO junto a la cooperación española a través de la Agencia Española para el Desarrollo y la cooperación mexicana a través de MESTIF, hemos sido testigos de su esfuerzo, compromiso y voluntad para contribuir de manera colaborativa con hechos concretos a la recuperación de los países y a la lucha contra el hambre. Muchas gracias por todo su compromiso de trabajo. Un saludo desde hoy. Muchísimas gracias, Luis. Y ahora le pasamos la palabra de nuevo a Juan Carlos. Excelencias, parlamentarias, parlamentarios... Sorry. Ok. Disculpen. Pensé que se me había cerrado el micrófono. Excelencias, parlamentarias y parlamentarios. Señoras, señores, estimados amigos y amigas. El diálogo parlamentario regional de hoy contará con una muy rica y activa participación y estamos encantados del alto nivel de interés que ha despertado esta iniciativa. Después de los primeros cuatro diálogos subregionales que tuvieron lugar entre marzo y abril, es un gran honor que tengamos hoy la oportunidad de continuarlo con un diálogo pluriregional entre América Latina y Caribe para recoger las contribuciones desde la región. Para poder atender y dar espacio a todos tenemos que duplicar el espacio de diálogo y por tanto nos vamos a dividir en dos salas virtuales. Cada una corresponde al enlace Zoom compartido previamente seguido del enlace para la plenaria. Hemos empezado con un enlace que es para la sesión plenaria. Luego tenemos dos enlaces para la sala 1 y sala 2 a los que tendremos que dirigirnos para poder participar en la siguiente parte y cuando terminemos las sesiones dentro de unos 30 minutos en las dos salas virtuales en las que nos vamos a dividir tendremos que regresar con el primer enlace otra vez a la sesión plenaria. La discusión en las mesas redondas se enfocará en la siguiente pregunta. ¿Qué temas se están debatiendo en su Parlamento, en su país y qué medidas se están planificando para hacer frente a los impactos de la pandemia y promover la recuperación de la crisis en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición? Cada mesa contará y se beneficiará de la moderación por parte de dos honorables parlamentarios. El honorable Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe para la mesa 1 y el honorable Hamlet Melo, coordinador del Frente Parlamentario del Caribe para la mesa 2. Cada parlamentario tendrá una intervención de 3 minutos. Rogamos seriamente que se tengan a ese tiempo que sabemos que es muy escaso para que todo el mundo tenga posibilidad de intervenir. El tiempo total en cada mesa va a estar limitado a 30 minutos. Después, como les he dicho, nos reuniremos otra vez en la sala plenaria en la que tendremos un resumen de cada una de las mesas y después daremos paso a un diálogo entre todos, un diálogo en plenaria. Voy a recordar las mesas en las que van a estar cada uno de ustedes. En la mesa 1, moderada por el honorable Jairo Flores, tendremos al honorable Ana Lidia Rivera, senadora de México, al honorable Mauricio Linares, diputado por El Salvador, la honorable Cristina Girardi, diputada por Chile, el honorable Pastor Vera, diputado por Paraguay, el honorable César Pachón, representante de la Cámara de Colombia y el honorable Michael Church de Granada, así como el honorable Peter David, de Ministro de Agricultura, Silvicultura y Tierras de Granada y el señor Sean Bowe de Caricom. En la mesa 2, tendremos al honorable Hamlet Melo, coordinador parlamentario del Frente Parlamentario del Caribe, la honorable Maritza Espinales, diputada por Nicaragua, la honorable Teresa Cálix, diputada por Honduras, el honorable Mauricio Proaño, asambleísta de Ecuador, el honorable Joao Siqueira, diputado de Brasil, el doctor Richard Blair, de Caricom, la honorable Silvia Jacopo, senadora argentina, que también participa por ParLatino, el honorable César Saboto, coordinador del Frente Parlamentario de San Vicente y las Granadinas, la honorable Yolanda Bain-Harsford, ministro de Deportes, Cultura, las Artes Cooperativas y Pesca de Granada, y el señor Sandiford Edwards, del Caricom. En el chat vamos a poner también estos grupos y estas mesas, por si alguno tiene dudas, y ahora les rogaría que vayan saliendo de esta reunión y se incorporen a la mesa correspondiente. Nos vemos en 30 minutos. Muchas gracias. 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 El micrófono está silenciado, no está silenciado. La cámara ahí está. No está poniendo. Gracias. 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 Hamlet, estamos esperando la incorporación de la mesa 1. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ok. Me informan que la mesa 1 acaba de terminar y está incorporándose ya. Gracias. Gracias. Parece que todavía no se han incorporado todos los miembros de la mesa 1. Siguen incorporándose. Tenemos todavía a Jairo Flores. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Parece que se demora la incorporación del grupo 1. Somos em 35, parece-me que apenas a Marcela, mas os dois, além da mesa, dois. Sim. João, se me permite, se me permite, um item, só para entenderem, são 1.200 novos registros de agrotóxicos, só nesses últimos três anos. 1.200 novos registros em dois anos, além da mudança da lei para avaliação e novos registros. Então, infelizmente, nós estamos no Brasil numa situação de insegurança alimentar. Além da fome, a questão do meio ambiente e a água, só a produção de commodities, o agronegócio e mineradoras. Muito fome. Obrigado. Ok. Muito obrigada por esta contribuição adicional à a anterior. Disculpen que estou tentando ver se se nos incorporan já todos, porque se empezamos agora o debate e não se han incorporado, vai ser difícil que estemos todos ao tanto de todas as contribuições. Mas mantém o número de 35 participantes. Sim, mas antes de que nos separáramos, éramos quase 50. Nos falta todavía... Éramos 60 e tantos, Juan Carlos. 60 e tantos, por isso. Agora já começam a aumentar. Porque me haviam informado que já haviam terminado e se estavam incorporando, mas parece que... É, o Luiz logo chegou. Creio que vão chegar agora. Estamos chegando na mesa 1, nos disculpan. Sim, os havéis perdido por os passinhos. Sim, sim, estamos tentando... Desde que dijisteis que havíais terminado hasta que os havíais incorporado, havíais tardado mucho. Havéis pasado por la cafetería, por un café. Por culpa, nos tomamos un café a la italiana. No como nosotros, que estamos aquí sin haber tomado nada, ni café ni nada. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Hamlet y a Jairo. Jairo está incorporando esta parte. Vamos por un segundo. Hemos ido todos corriendo. Debe estar a punto de incorporarse. Ok. Pero veo también a la senadora Liliana. Ana Lilia Rivera. Buenas, senadora. Jairo ya chegou. Ahí lo tienes. Ok, bueno. Pues bueno, vamos a saltarnos todos los protocolos y toda la buena educación y vamos a ir corriendo a ver si conseguimos ganar tiempo para que todo el mundo pueda hablar un pelín más. Va a ser difícil porque vamos ya retrasados. Vamos a empezar con una breve síntesis de los moderadores Jairo y Hamlet. Hamlet, cómo has tenido inconvenientes de conexión. Si quieres, yo luego complemento tu resumen y nos van a hacer una breve síntesis de las grandes ideas fuerza, de los grandes titulares de la conversación que han tenido. Jairo, por favor. Muchísimas gracias. Tres minutos. Tres minutos. Ok. Bueno, primero, de nuevo reiterar un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. En esta mesa de trabajo quisiera resaltar algunos puntos globales que aportaron los compañeros y colegas congresistas. Primero, reconocer que hay justamente un impacto grande y fuerte en cada uno de los países por parte de la pandemia de COVID. Está afectado no solo en la salud de las personas, en el número de muertes que ha ocasionado, sino también que tiene un impacto, además de la economía, en los sistemas agropecuarios, en el pequeño agricultor, en las personas que conforman todo el sistema alimentario. Pero sobre todo tiene un impacto directo al incremento de la pobreza, de la pobreza extrema y también al incremento del número de familias con vulnerabilidad alimentaria. Partiendo de ese momento y de ese criterio, los frentes parlamentarios han realizado diferentes actividades en cada uno de los países. Pudiéramos mencionar acciones de cada uno de los países, pero mencionar en primera instancia que hay algunas de las naciones que han aprobado impulsos a la ley de agricultura. Básicamente, algunos fideicomisos agropecuarios también para pequeños y medianos agricultores que contribuyan a su apoyo. Algunos estados de calamidad, más o menos en otros países también, donde se han destinado recursos específicos para familias con vulnerabilidad alimentaria, para la entrega de alimentos o para la entrega de bonos económicos que sirvan para restar un poco los impactos. También manifestarles a ustedes que a ellos se suman la serie de acciones de todas las iniciativas que se han presentado. Tuvimos presentación de algunos ministros de Estado en algunos países como Belice, donde vemos con mucha satisfacción con congresistas que impulsan algunas regulaciones para la alimentación saludable y básicamente para la niñez. Esto facilita mucho el trabajo de los frentes parlamentarios porque también están algunos ejemplos de algunos gobiernos que no tienen dentro de sus prioridades o su agenda el hambre, la nutrición y la malnutrición y eso dificulta más el trabajo de los frentes. Hay una serie de leyes e iniciativas que están presentadas en los parlamentos de América Latina y el Caribe, resaltando básicamente las de agricultura familiar, las de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, las de etiquetados frontales de alimentos, las de temas agropecuarios, las de compras públicas y las de otras que van con avance constante y sobre todo el compromiso que pudimos determinar nosotros constante de los congresistas y de los miembros de los frentes de seguir impulsando estas iniciativas. Hay una clara conciencia de que los objetivos de desarrollo sostenible han tenido mayor dificultad en cuanto a su logro por la pandemia, pero también hay un número más grande de iniciativas que se están presentando para también contrarrestar estos efectos. Y por último, resaltar además de las leyes presentadas, un papel importante que tal vez se habló poco, pero que vale la pena mencionarlo en este caso, es la fiscalización que realizamos los congresistas para que esta fiscalización sirva, para que existan gobiernos más eficientes y que los recursos lleguen al destino para el cual han sido identificados, que en general es el combate al hambre, desnutrición y malnutrición. Yo diría que en términos generales y resumiendo en tres minutos, eso fue parte de lo que se habló en nuestra mesa de trabajo. Magnífico, realmente tres minutos. Muchísimas gracias, Jairo. Hamlet, tienes la palabra. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos. Bueno, la verdad que solamente agradecer infinitamente, pedir una vez más excusa por lo que tuvimos el inconveniente en el día de hoy, agradecer por supuesto a los parlamentarios que estuvieron en la mesa con nosotros, aunque estuve ausente gran parte de la mesa. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por cubrirnos ahí esa parte. Agradecer por supuesto a los parlamentarios de Nicaragua, de Honduras, de Ecuador, a los miembros del CARICOM para latinos. Por supuesto, a nuestro senador Saboto, como siempre participa. Yo pienso que, en resumida cuenta, ya lo ha dicho gran parte nuestro querido coordinador Jairo Flores, y es que todos los países nos hemos visto involucrados prácticamente en las mismas necesidades. Pero yo no quisiera terminar mi palabra en el día de hoy sin dejar en el ánimo de ustedes algo que hace días que me viene preocupando. Y quisiera ahí pedirle a Luis y a su equipo que nos ayuden a ver cómo podemos lograr en los parlamentos, yo sé que ahí el padre Joao nos va a ayudar bastante, ver cómo podemos introducir alguna ley macro para que el problema de la crisis post-COVID, que es la que más me preocupa con el hambre, podamos someter una ley donde se cree un fondo internacional, porque el problema del COVID es un problema de nuestros países, es un problema multinacional, es un problema que afecta a todos los países. Y lo que más me preocupa es lo que viene ahora, la crisis post-COVID, sobre todo la crisis económica. Entonces, quisiéramos que elaboráramos un proyecto macro de ley donde todos nuestros países puedan crear fondos, evidentemente a través de FAO, a través del Banco Mundial, a través del BID y otros instrumentos internacionales para crear fondos, para ver cómo esos microempresarios, sobre todo agricultores familiares, esos productores que van a quedar en la ruina después de esta crisis post-COVID, es lo que más me preocupa. De manera que quisiera dejar en el ánimo de ustedes, si lo ven viable en sus diferentes países, que podamos crear una ley macro donde se pueda introducir en los próximos días a los diferentes congresos, una vez que sea ya verificada y analizada, para crear fondos y a través de estos fondos podamos a esos pequeños microempresarios que van a quedar evidentemente muy afectados con esa crisis post-COVID, que como Frente Parlamentario podamos ser un ente de colaboración conjuntamente con el CARICOM, con Paralatino y todos los asentamentos que de una forma u otra son parte de esta gran familia. De manera que, agradecido por la oportunidad, voy a concluir para no excederme los tres minutos y le reitero mi agradecimiento una vez más a todos los colegas legisladores y, por supuesto, que sigamos en esta lucha. Sigamos esta lucha. Sabemos que es una lucha difícil, es una lucha complicada, pero debemos de continuar con las políticas públicas en nuestro Congreso, por supuesto, que se pueda implementar en los próximos días en todo y cada uno de nuestros territorios. Muchísimas gracias a todos. Antes de pasar al debate, un par de notas sobre temas comunes que salieron en la Mesa 2. Creo que un tema importante, y es parte de las buenas noticias, es que el trabajo que se inició con los frentes parlamentarios ya en 2009 ha servido para ir construyendo y ir avanzando a nivel regional desde tanto las iniciativas regionales que construyen el marco para luego ir avanzando en los países como con ejemplos específicos. Y ahí estaba, por ejemplo, el tema que nos compartía St. Vincent's and Grenadines de los fondos videocomisos, idea que vuelve a surgir con Hamlet y que ha salido por otros y que va a ser un tema importante, el tema de los fondos. Un segundo tema común, y esa no es la buena noticia, es la mala, es que no podemos seguir como hasta de ahora porque, además de que ya teníamos problemas para avanzar en muchos países hacia el 2030, con el COVID ahora estamos en una situación que va a ser muy difícil para muchos el llegar a cumplir con los objetivos. Por tanto, tenemos que ir a medidas adicionales y a trabajo conjunto para dinamizar eso. Yo creo que esos temas han salido, la importancia de la agricultura familiar, la importancia del impacto en lo territorial y la importancia de tener políticas para no solo que no se desarmen los grandes flujos del sistema alimentario, sino que también llegue a todo el mundo. Y ahí es donde hay todavía retos muy importantes. Y dicho todas estas pequeñas notas sobre los temas que han salido en común, vamos a ver si me informan desde la mesa cuánto tiempo tenemos para debate, porque también tenemos el tema de que los intérpretes llegarán al final de su participación, por lo tanto no tendríamos cobertura para interpretación para todo el tiempo. ¿Podemos hacer diez minutos de debate? ¿Márica? ¿Sí? Ok. Pues antes de dar la palabra a quienes la pidan, que nadie ha pedido todavía, quisiera darle la palabra al señor Sean Bau del CARICOM, que creo que no había tenido oportunidad de intervenir en su mesa. ¿Si está el señor Bau de CARICOM? Mr. Bau, from CARICOM. Good morning, good morning, colleagues. You have the floor. I'm here. I'm happy to be here also. Just want to first reach out and say thank you for the organizers of this event. This is timely. And during this unprecedented time that we have within, throughout the world, and in fact, throughout our Latin American and Caribbean region. For us, this virtual gathering is extremely timely and necessary as the region continues to grapple with it, the impacts of COVID-19 and the consequent damages to our regional economies. If we're not careful, as I said before, our health crisis will manifest itself into a food crisis. Certainly for us within the region, food security in the wake of COVID-19 is of utmost importance. Our food import bill is skyrocketing to close to $5 to $6 billion. And that, in fact, is a challenge for us as it relates to preventing hunger. Our heads of governments have taken deliberate actions within their deliberations, their policies, and the programs which will be implementing towards a reduction of imports from by 25% by the year 2025, which will seek to provide enough nutrition, locally produced and manufactured good foods, I should say, for our population. For us, COVID-19 has also exposed areas of fragility in our regional food systems and our supply, as it relates to supply chain shocks, vulnerability to international price volatility, and input to source supplies and concentration. And that's important to us, given the fact that a lot of our economies, certainly our agricultural economies, depend on inputs from abroad to be able to produce some of the very locally produced green vegetables and so forth. So for us, we are cognizant that the socioeconomic constraint manifested in our growing fiscal deficit, increased debt to GDP ratios, protracted high employment and unacceptable levels of poverty, funding and financing of a new food system cannot be driven solely by business as usual, as was said. It has to be a new shift. It has to be a new look that requires greater participation through public sector, private sector, regional, hemispherical partnership that will move towards achieving the goal which we set out as the parliamentary fund to reduce the unnecessary hungers that are apparent throughout the region. I point to our recently concluded study and survey conducted by CARICOM and the World Food Programme, which has shown a sharp increase in the incidence of food insecurity and poverty brought on by COVID-19. Colleagues, being here today, this is a timely intervention as we chart solutions and a way forward to ensure that we play our part in reducing hunger throughout the Latin America and definitely our CARICOM region. I want to applaud the organizers of this event and just recommit the CARICOM Secretariat's dedication and commitment towards achieving this goal. I thank you much, chairman. Well, we have very little time. I'm going to ask that we are going to talk almost as the press speakers. I would give you a minute to the Asambleist Mauricio Proaño to give us the press speaker of the meeting. Your final message. I don't know if you hear me. Yes. Well, one of the important things that I mentioned was the question what role can the parliament and parliamentarians to effect and mitigate the impacts of COVID-19. In Ecuador, I think that one of the important functions that has to do the National Assembly and the Parliament is that we are out of the exit and we are going to pass in front of another coordination. What has to do in Ecuador has changed all the laws of the sector rural? Is that changed the law of the water resources? The law of the water resources has to do and that the human rights has to be fulfilled and that the human rights has to be fulfilled and that the redistribution that is said the water. in the land, in the lands, also there is the law actualized. In all these laws they had more than 50 years and they are actualized. In the land, the land, the land, the land, where we focus in the agricultural campesines. We have been able to have to transversalize the agricultural campesines. No tenemos una ley individual, porque no creíamos que era muy práctica, sino que entran en las leyes todo lo que es agricultura campesina, en agua, en tierra. Está la ley de semillas, donde la protección de la biodiversidad y la agricultura sustentable también cruza lo que es el respeto a la semilla campesina dentro de la agricultura campesina. Y también por calidad que hoy se necesita, se modificó y se cambió a los 42 años la ley de sanidad agropecuaria, dándole la calidad al alimento que se da. Se terminó también la ley de alimentación escolar, en donde ya se hace la trilogía salud-educación con el tema de producción y especialmente de la agricultura campesina dentro de los contratos con el Estado. Pero se quedó pendiente leyes que son de aplicabilidad, de mejoramiento y de apoyo al desarrollo del sector rural. Y esa es la ley de desarrollo sustentable del sector agropecuario que quedó para votación para esta nueva Asamblea Nacional, la cual engloba todos los elementos de la agricultura para favorecer la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y da los apoyos como son crédito, apoyo, empleo juvenil, feminización del agro, redistribución, reinversión ciudad-campo, cambio climático y los temas de actualidad que tiene que tener una norma. Y eso gracias también al apoyo que dio FAO con la revisión con varios expertos de América Latina. La ley tiene unos aspectos muy modernos que justamente es lo que apoya para la generación de producción para que asegure lo que es hambre cero, esperemos que sea cero hambre con este tema de la pandemia. Y creemos que en este momento en Ecuador lo que corresponde ya es impulsar un poco la votación de la una ley y pero, pero lo que más fuerte queda en este momento es hacer respetar las leyes y hacer una fiscalización al ejecutivo para que vaya cumpliendo, cumpliendo con los derechos, derechos de los niños, de niñas y adolescentes, derechos de la ciudadanía en una alimentación sana y cumpliendo con la Constitución, que es el derecho más grande que tenemos nosotros, que son derecho humano y el derecho de la alimentación, que son los que se fundamenta nuestra Constitución. Así que estamos en eso y esperemos que nuevos coordinadores que vienen del Frente Parlamentario en Ecuador tengan ya esa línea. Estamos trabajando con ellos para hacer una línea más de fiscalización para ejecutar la política, porque si no, caso contrario, leyes, como dicen en la gente, quedan leyes, son leyes y quedan letra muerta. Hoy queremos que esas leyes se cumplan y por eso hay que entrar a un proceso fuerte de fiscalización. Gracias a Luis Lobo, gracias al Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe, a la FAO, el Regional de Chile, a todos los compañeros que apoyaron para que el Ecuador tenga ya, y en este momento, un marco moderno del sector agropecuario. Muchas gracias, asambleísta. Vamos a, primero de todo, dar un gran agradecimiento a los intérpretes que están prolongando un poquito el tiempo para ayudarnos a concluir. Y voy a dar dos turnos de palabra que voy a pedir que sean lo más breve posible y ya cerramos. Tenemos solicitada la palabra por parte de Nicaragua y también por parte de Honduras. Nicaragua, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad. Queremos nosotros centrar este minuto en la importancia que para nosotros ha tenido la planificación. Una planificación que está cubierta por los ODS, por un Plan Nacional de Desarrollo Humano. Ya llevamos tres períodos en las cuales nosotros lo vamos ajustando con una ley que es la 693, que es la de soberanía y seguridad alimentar y nutricional, que nos ha obligado también a tomar compromisos a tener un parlamento hambre cero, un parlamento hambre cero para que se ponga en coherencia todo lo actuado en programas, políticas y todo lo que tiene que ver en seguridad alimentaria y nutricional. Esto verdaderamente nos ha favorecido el enfrentamiento con la situación del COVID porque nos ha permitido crecer en el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, de la cual tenemos 153 municipios integrados. Hay programas como el de la emeriente escolar que no ha sufrido ningún recorte porque se está asegurando. Las ferias para la venta de la producción y su accesibilidad también nos ha permitido hacerlo porque hemos tenido la infraestructura, las carreteras necesarias, sobre todo para el Caribe Norte y Sur, que en algún momento esperaron 500 años para tener una forma de comunicación de tránsito permanente. El agua, la electricidad y la mitigación al cambio climático nos ha ido asegurando en ese Plan Nacional de Desarrollo Humano un enfrentamiento coherente, ordenado y armónico en coordinación con nuestros principales protagonistas que es nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Doy la palabra ahora a la representante de Honduras y ruego que sea realmente rápida. Un minutito por favor. Teresa. Los parlamentarios y parlamentarios cumplimos una labor fundamental decisiva ya que sobre nosotros recae la importancia y la tarea de crear normativas nuevas y que sean de beneficio para los sectores más vulnerables de nuestro país para la lucha contra la crisis ocasionada por la pandemia. Los parlamentarios desempeñamos un papel muy importante en la adaptación de la legislación nacional para dar efecto al cumplimiento de las obligaciones del Estado. En Honduras hemos iniciado un diálogo nacional sobre los sistemas alimentarios con el objetivo de establecer una hoja de ruta que nos permita construir un sistema alimentario legal, integral, fortalecer y desarrollar las potenciabilidades que tenemos, que tenemos y cerrar aquellas brechas que nos afectan, que se presentan con nuestra población. Como gobierno, impulsar aquellas coordinaciones y articulaciones necesarias para vincular y armonizar con todos los sectores participantes. Iniciar un proceso inclusivo para que permitan a las partes interesadas que intervienen en el desarrollo de vías hacia un sistema alimentario nacional sostenible, su funcionamiento, su potencial. Y esto es lo que hemos iniciado en Honduras, agradecer a la FAO, a la Corporación Española y a todos los entes que siempre nos apoyan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y he tenido un pequeño despiste. No había visto que también el Honorable César Saboto había pedido la palabra. Una última intervención para el Honorable César Saboto. Y muchísimas gracias a todos por el esfuerzo. Honorable, you have the floor. Mr. Saboto. From St. Vincent. Thank you. I'm representing the Honorable Minister Saboto. Just by way of the summary of the presentation, he spoke about the excellent working relationship within the Parliament of St. Vincent and the Grenadines, between government and opposition parties in supporting the quest for zero hunger in the country. However, Minister lamented the fact that, as most people worldwide know, that over the last, during the month of April, we had, we had 32 explosive eruptions of our sufri. And that has put in jeopardy. It has certainly presented a food security challenge and further put in jeopardy St. Vincent and the Grenadines' ability to attain SDG 2 by 2030. Notwithstanding that, the Parliament of St. Vincent and the Grenadines has, since the eruptions, have put in place certain measures to ensure that food will be available to the, particularly the vulnerable population, and accessible and affordable, so the government is working, the parliament, I should say, rather, has been working on that. The minister underscored the fact that, as a director on the Caribbean Parliamentary Front, they are working very hard to encourage the establishment of Parliamentary Front Against Hunger in the countries that do not have them. And finally, the minister underscored the fact that he wants to present to the world, as he says, the Zero Hunger Trust Fund model, which St. Vincent has used, and which is doing great work in, in fighting, the fighting against hunger in, in St. Vincent and the Grenadines. And he sees it as a best practice and looks forward to the opportunity of sharing this with the, with the rest of the world. Thank you very much. I think that we will have a global dialogue, and these ideas paved the way for this dialogue at the global level. And now, I have the honor to give the floor to Marcela Villarreal to close, to make the closing remarks, and thank all of you for all your rich contributions and patience. Thank you very much. Marcela. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y en realidad ha sido un diálogo sumamente interesante y que no me extraña porque en términos del trabajo que hacen los parlamentarios para la lucha contra el hambre y la malnutrición, América Latina y el Caribe lleva el liderazgo ya desde hace mucho tiempo, muy bien apoyada por nuestra oficina regional en Santiago, pero claramente lo que se debate es que las buenas prácticas y las buenas prácticas de América Latina tienen un impacto no solo en la región, sino en otras regiones. Y están siguiendo su ejemplo desde el Parlamento Pan-Africano, desde diferentes parlamentos asiáticos, incluso en el Parlamento Europeo, en todas partes del mundo. Creo que lo que han contribuido hoy también va a ser la base de más debates hacia el futuro y también hacia la cumbre mundial de sistemas alimentarios. Ahora, América Latina ha sido golpeada mucho más fuerte que otras regiones a causa de la pandemia. Ya ustedes lo mencionaron en términos económicos, aumento de la pobreza, pobreza extrema, y sobre todo puede haber impactos de gran hacia el futuro en términos de la inseguridad alimentaria que ya está creciendo y de la malnutrición como la obesidad que también está creciendo muy rápidamente. Por lo tanto, las leyes que se han mencionado hoy tienen un impacto, van a seguir teniendo impacto fuerte hacia futuro. Solamente, o sea, basta mencionar la ley de agricultura familiar, compras públicas. Las compras públicas ha sido lo que más tiene impacto para la agricultura familiar, pero también para generar desarrollo rural sostenible. Entonces, las leyes que apoyan estas políticas claramente van a tener un gran impacto, sobre todo en términos de la pandemia. La alimentación saludable es una prioridad para todos nosotros. Sabemos que en el mundo entero hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación saludable porque no se lo pueden permitir, porque cuesta muy caro, porque la alimentación saludable cuesta mucho más caro que la que no es saludable. Y en América Latina, la FAO ha calculado que la alimentación saludable cuesta 3.8, casi cuatro veces más que la alimentación de comida chatarra. Esos son temas importantísimos que los parlamentos están abordando con mucha responsabilidad y con mucha visión hacia futuro, como nos han compartido en el día de hoy. También ha habido propuestas muy interesantes y claramente daremos seguimiento desde la FAO. Estos fondos fideicomisos, ha habido otras propuestas sumamente interesantes. No tengo claramente el tiempo para referirme a todas ellas, pero les quiero asegurar que desde la FAO vamos a seguir recogiendo sus experiencias, sus ideas, sus propuestas para construir este tema a futuro y sobre todo también lo vamos a compartir con las otras regiones. Quería terminar acá, sencillamente agradecer, agradecer de manera muy especial a todos ustedes, los y las parlamentarias que nos han dado su tiempo, que nos han compartido su experiencia. Quería agradecer muy especialmente a los equipos que han trabajado día y noche para poder lograr que podamos intercambiar estas experiencias en el día de hoy. Quería agradecer a AECID, quien nos ha apoyado desde el inicio en esta iniciativa y quería además darle también unas palabras adicionales de agradecimiento a los intérpretes que nos dejan comunicarnos y entendernos entre nosotros y sobre todo porque ya nos pasamos del tiempo. Muchas gracias a todos, ha sido un diálogo sumamente rico y nos vemos pronto, espero. Que tengan buenos días.